y no Black izquierda , de derecha ,¿izquierda , de derecha?, izquierda Las 3 Juanela Mario, las 3 Mario Estamos clausurando hoy sábado Una bulla de vida Ya salió Mario Velázquez, llama Roja Ya no llegas solo para Seifa No, estaría para José Por favor, grabé todo el mundo Ya no se puede solo para Seifa Miral, miral, miral ¿Cuál es su nombre? Crisoper, ¿cuántos años sería Crisoper? No